La Flazuela San Ignacio La Flazuela San Ignacio La Flazuela San Ignacio Pegada al Paraninfo está la iglesia Una parroquia que primero se llamó San Francisco San Francisco de Asís Pero después se le cambió nombre A San Ignacio de Loyola Al ladito A ver, espérame un momentico Yo entonces ubiquemos Paraninfo Paraninfo, la iglesia Y al ladito De la iglesia, al lado derecho Estamos parados en la plazuela San Ignacio Y nos vamos de norte a sur En el norte Del parque En el norte está el Paraninfo En el centro En el centro está la iglesia San Ignacio de Loyola Y en el sur Pegado tal vez la iglesia Está el claustro Con fama Así lo conocemos hoy Que también está lleno de historia Y que hoy por hoy Es uno de los centros de movimiento cultural Más importantes de Medellín En este momento Rapidito, rapidito Lo cogió alguien Y lo convirtió en un lugar Donde hay manifestaciones culturales Musical, literatura Eventos, certámenes académicos Bueno, una serie de cosas Que ya nos van a contar Que se hace allí Y que está en el propio corazón De la ciudad Del centro Que es el centro histórico Pues mismo de Medellín Sí, señor Venga, pero usted me deja Yo le tiro una perlita Que yo me imagino Que es probable Que usted la sepa Por lo juicioso Que le decimos todos los días Que es Porque precisamente En este espacio Pues se han albergado Muchas historias De los franciscanos Los ignacianos Y también Hasta de las tropas De José María Córdoba Le digo que de pronto Esta perlita Porque como usted Ha hecho tanto trabajo Sobre José María Córdoba Aquí para el canal De pronto tiene alguna anécdota Ahí relacionada Con ese lugar en especial O no Específicamente de ahí No, pero probablemente En un espacio ahí Cerca donde está el Paraninfo O en esa plazuela Estuvo José María Córdoba Con su tropa Cuando estaba organizando Lo que yo no sé decirles Cual tropa Pero uno se imagina Que fue la que combatió En el santuario Contra lo que se llamaba Entonces El ejército punitivo Un ejército Que venía de Bogotá A castigar a Córdoba El ejército punitivo Porque se había opuesto Al proyecto de monarquía Constitucional En cabeza de Simón Bolívar Dios Es que si no lo sabía Luis Alirio Calle ¿Quién lo iba a saber? Por Dios bendito ¿Vio a Luis? No, no mucha gente Pero no Pero porque usted está Haciendo ese proyecto Tan bonito aquí en el canal Lo que Córdoba hizo ahí Con su ejército Fue precisamente esa tropa U otra Porque es como Como Córdoba Tuvo la virtud De estar en todos Los combates decisivos De la independencia Probablemente pudo ser Otra tropa La que entrenó En esa parte Pero bueno Sí, tiene que ver Con José María Córdoba Hace muchísimos años Muchísimos Doscientos ¿Qué? Quince años Sí señor Pero de ahí específicamente El claustro Ya tenemos historia De 213 Y de la iglesia Como tal 215 O sea que Estamos hablando De más de 200 Esto es porque Vamos a hablar De San Ignacio Teatro y Música El claustro de Confama El claustro Confama Todo el movimiento cultural Que hoy en Medellín Se realiza Y podemos disfrutar Todos Ahí en ese lugar Del centro de la ciudad Venga Pero usted nos va a dejar aquí Con las ganas De las efemerides ¿O qué? Es que yo me preocupo Yo me preocupo Porque es que a mí Ya me gusta mucho Siempre me ha gustado Pero ya cuando lo veo Usted bien juicioso Abriendo la libretica Y ahí como saboreándose Pues obviamente Disfruto mucho más Las efemérides Hombre don Luis Algunos datos Del 5 de octubre Así rapiditos Mire 5 de octubre Este es algo Que yo no sabía Pero es un dato curioso Hoy es el día mundial De James Bond Sí señor Eso lo establecieron Pues la gente Que tiene que ver Con la serie De James Bond En particular Considerando que James Bond El agente 007 Con licencia Para matar Es un ícono De la cultura pop Del siglo XX Eso no se puede Eso es innegable Sí señor Pero eso Es decir Es como decir Mafalda Por ejemplo Para nosotros Sí de alguna manera Pero y esto Apenas inició En 2012 Cuando se cumplía El 50 aniversario Precisamente De este personaje 25 películas De James Bond Se han hecho Sí Las primeras Las protagonizó Sam Connery Y las últimas Las ha encarnado Daniel Craig Y le cuento Que se está preparando Para realizar La última Que le corresponde A él Ya sus 50 años Lo que se ha dicho Es que ya está cansado Con el papel Pero Sí señor Parece que el director No quiere cambiarlo Hoy es también El día mundial Mundial Del docente O de los docentes Porque cada país Tiene su propio día Del maestro Y en Argentina Es el día del camino Ustedes sabían Que es el día del camino Fue establecido En 1925 Cuando se realizó En Buenos Aires El primer congreso Panamericano De carreteras Sí señor Se conmemora Este día Particularmente Para promover La educación Vial Oiga Y usted sabe Que entonces A partir de eso Precisamente También como Se creó La dirección Nacional De vialidad Se utiliza En Argentina Ese saludo Especial del día Como feliz día Del camino Y del trabajador Vial Ah muy bien Entonces por ahí Derecho es día De los camioneros De los que Usan las carreteras A diario De todas las anteriores Que dicen por ahí Muy bien Miren En 1844 El 5 de octubre En el mar Caribe Se desató Lo que se conoce Como la tormenta De San Francisco De Asís En La Habana Cuba El huracán Dejó 100 muertos Incontables heridos 2.500 casas destruidas Y 13 buques Mercantes hundidos Como que no fue Uno huracancito No señor En 1933 En Alemania El partido nazi Estableció El control absoluto De la prensa En 1988 En Chile Se realizó El plebiscito nacional Por medio del cual El pueblo rechazó La continuidad Y permanencia De Augusto Pinochet En el poder Nacieron El 5 de octubre En 1713 Denis Diderot Un escritor francés El impulsor De lo que se llamó El enciclopedismo Con D'Alembert El enciclopedismo Establecía Que la razón Estaba por encima De la autoridad De la tradición Y de la fe Así se llamó Todo ese movimiento En 1864 Nació Louis Limier Inventor Creador Del cine Francés Oiga 1924 Ahí podemos Hacer ahí La pausita rápida Es que a mí Me llama mucho la atención Porque es que siempre Hemos escuchado La historia De los dos hermanos De los hermanos Usted lo ¿Cómo lo pronunció? Que le sonó bonito Yo hubiera escuchado Lumier Louis Limier Limier Y Augusto Limier Inventaron el cine Hemos escuchado De los dos Pero realmente Explorando un poquito más Esa historia Es muy bonita Porque ellos Realmente Lo que estaban buscando Era cómo innovar Precisamente A través de material Fotográfico Eso fue Eso fue bien curioso Y en esa época Se cuenta de un muchacho Que le pidió trabajo Ese día Que mostraron La primera cosa De cine Sí señor Que hombre Deme trabajo Y le dijo No se hagan muchas ilusiones Esto es un espectáculo De feria De circo Que se puede acabar La semana entrante Y mire Sí señor Esa historia Bien 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 bonita Con el cinematógrafo Luis Alirio Bien En 1924 Nació José Donoso Escritor chileno En 1931 Ismael Rivera Cantante puertorriqueño Y fallecieron Camilo Torres Tenorio En 1816 Digo el segundo apellido Para distinguirlo De Camilo Torres Restrepo Que fue el sacerdote Guerrillero En 2011 Murió Níber Arboleda Futbolista colombiano Y en 2011 También falleció Steve Jobs Informático Empresario Estadounidense El fundador De Apple Y usted sabe Que murió Precisamente Al día siguiente De haber salido Al comercio Y de haber lanzado El iPhone 4S Que se suponía Pues que era La innovación En ese momento Y al día siguiente Y él ya no estaba Ahí en el mercado Y no estaba En el ruedo Precisamente Muy bien hombre Bueno San Ignacio Teatro y Música Claustro Con fama Sergio Restrepo Buenas tardes Muy buenas tardes Muchísimas gracias Buenas tardes Bienvenido Gracias a usted Por venir a Parigüelear Muchas muchas gracias Con vos Ahí los estaba escuchando Y daban ganas De venir a Parigüelear Estaba que se sentaba Aquí también Oiga hombre Usted es el responsable Del claustro con fama Usted fue el que fue allá Y le puso vida A ese espacio Y cada vez más Hay más cosas Para ir a ver allá Es de veras El responsable Del claustro con fama Así lo está viendo Medellín a usted hoy Ese es mi cargo Responsable Cargo con fama Exactamente Y es un placer Y un gusto Estar en el centro De Medellín Y estar En ese espacio Que creo que tiene Toda la magia Efectivamente Ahí nació la Universidad De Antioquia En 1803 Justo en ese espacio Se constituyó Como una manzana Pero era un colegio Era el colegio Provincial de Antioquia Cuando estábamos En ese momento Lo que teníamos Era una realidad Y era que Para estudiar Teníamos que viajar A Popayán O a Santa Fe De Bogotá Y un viaje a Popayán O a Santa Fe De Bogotá En 1803 Sin motores Sin aviones Sin nada Era más fácil Irnos hoy Al otro lado del mundo Eso era en mula Era en mula Era un viaje a mula Y un viaje muy largo Muy largo Y quien estudiaba Era muy poca gente Entonces se le pidió Al rey de España Que era Carlos IV Permiso Para crear un centro De educación En Antioquia Y se pensó En el lugar De lo que hoy Conocemos como Medellín En ese momento Ni siquiera Era la Villa de la Candelaria Eso fue antes De la Villa de la Candelaria Con la idea De crear un espacio Y se argumenta Que hay muy buena gente En estas tierras Para la educación Y quien puso Más la mano ahí Simón Bolívar O Santander Posteriormente Santander Por eso es que Ese gusto está ahí En la plaza Carlos IV Da permiso Y se construye eso Pero Carlos IV Le encomienda El proyecto A los franciscanos Que era una comunidad Muy asociada A la corona española Con eso franciscanos Llegaron a Antioquia Filólogos Algebristas Teólogos Etcétera Y de ahí Empiezan a fundarse Una serie de proyectos Muchísimos proyectos Que nacieron en ese edificio Ahí nació La escuela de oficios De Antioquia Ahí nació La escuela De bellas artes Que luego Se le entregó Muy prontamente A una entidad Muy importante Que es la sociedad De mejoras públicas Ahí nació El colegio provincial De Antioquia Ahí se reveló La primera fotografía Que se reveló En Antioquia Ahí estuvo El primer telescopio Que tuvimos En esa torre Del claustro Que era El rascacielos De la ciudad Estuvo El primer telescopio Y tuvimos El primer observatorio Meteorológico De Antioquia Hombre pues Con razón Espantan en el Paraninfo Oiga perdón No se espantan Los televidentes Que antes hay que Invitarlos allá Olvidar Y el Paraninfo Tiene una historia Muy singular Y es El lugar se llama Claustro de San Ignacio De la Universidad de Antioquia Pero todos lo conocemos Como el Paraninfo Porque allá hay Un salón Es un salón Que es el salón El aula máxima De la universidad Que ese es el nombre El Paraninfo Don Luis Alirio Y Sergio Venga yo les quiero Pedir un favor Ya en un minutico Nos vamos a ir A unos mensajes institucionales Pero de una vez Yo quiero que Dejemos planteado Lo que vamos a hacer Para empezar En ese siguiente secuento No pero venga También es necesario Hacer lo siguiente A este señor Lo conoce El mundo cultural De Medellín ya Sí señor Muchas otras personas No Sí señor Bueno sería Que nos contara brevemente Ahorita que volvamos De donde salió Sergio Restrepo Que vea Él era el director Del Pablo Tobón Y puso eso pues Por las nubes En términos de cultura Y de movimiento cultural En Medellín Y ahora toma El claustro con fama Y lo está convirtiendo En otro centro cultural De la ciudad Y parece que todo Lo que toca Lo vuelve cultura Entonces ahora Nos cuenta un poquito Sergio Entonces mire pues Con la tarea Que nos vamos a quedar Vamos en ese orden Empezamos con Sergio Que nos cuente Un poquito De esa historia Y precisamente De esas intervenciones Que ha realizado No solamente En el Pablo Tobón Sino también En este momento Para el arte Y la cultura Dentro del claustro Si no está mal Estuvo también En otra parte Así es La casa De Fernando González Y es que hay mucho Que hablar con él ahorita Pero también Si hagamos un contexto Después de que hagamos Esa definición Es que cómo Nos vamos a quedar Sin hablar Ya mencionamos El claustro Pero es que Todas esas edificaciones Estamos hablando De tres edificaciones Y una plazoleta Una cuarta edificación Que son las que sobreviven A más de 200 años De historia Eso no es muy común En nuestra ciudad Entonces hay que aprovechar Aquí al hombre Y a usted también Para que hagamos El contexto De lo que pasaba Hace 200 años Por ahí ¿Le parece? Muy bien Y también Tenemos otra tarea El tinto Que no lo veo Con Movimiento Don Luis ¿Listo? No, yo espería ver Pero no se Yo lo veré Yo lo veré Ustedes no se muevan De sus televisores Que ya venimos Con historia del claustro Con el contexto De lo que pasa Con Sergio Y con más cafecito No, con el primer cafecito De la tarde Aquí en Parigüeleando Con Vos Estás viendo Parigüeleando Con Vos San Ignacio Teatro y Música Cuando decimos San Ignacio Nos estamos refiriendo A la plazuela San Ignacio Y todo lo que Está pasando allá Muy a propósito Del claustro Con fama Estamos con Sergio Restrepo El responsable Del claustro Con fama Con el propósito Como que sepamos Que realmente Es lo que pasa allá Y poder ir a disfrutarlo Pero Sergio ¿Le sea tinto? Sí Le provoca Llegó la hora Ahora sí Yo que sí Es que usted siempre cumple Don Luis Eso sí No tengo la menor duda Con verse pues Entonces arranquemos También para que sigamos Con su juicio Le habíamos dicho A Sergio Que empezáramos Contando también Sobre su historia En las intervenciones De estos espacios De ciudades Sergio Viene también De un proceso Similar De transformación De una zona De la ciudad A los alrededores Del teatro Pablo Tobón Uribe Allá fue una gestión Exitosa Y como dice Luis Alirio Hombre Aquí también se está dando Lo mismo Una transformación De ciudad ¿Cómo ha sido ese proceso? Eso y cómo llegó Desde allá Del teatro Pablo Tobón A implementar También su gestión Aquí en el clavo Bueno yo tengo que contar Que hemos venido Desarrollando Durante muchos años Un acto Y responsabilidad creativo Y responsabilidad creativo Y responsabilidad creativo En Envigado Abrimos una casita Que se llamaba La nave de los locos Que creo que Luis Alirio Estuvo por allá Alguna vez En el barrio Mesa Y allá pusimos Nuestros libros Decidimos que nuestros libros Nuestras bibliotecas privadas Fueran públicas Y presentábamos cine Con Eladio Cañas Y después llegó Facholo Francisco Espinal Que presentaba Las películas Que nosotros proyectábamos En 16 milímetros De memoria Él las había proyectado En el subterráneo Y él las presentaba Y bueno Ahí jugamos mucho Y jodimos mucho Luego llegamos A otra parte Francisco Espinal Y Jorge Farberoff Se juntaron Y crearon un teatro Que estuvo mucho tiempo Tuvo vida Durante muchos años En la ciudad Que se llamó El teatro subterráneo Que primero funcionó Aquí en el poblado Y después En el centro Sudamericana Y fue a morir En Envigado Y fue a morir En Envigado Fue a morir En Envigado Escogieron un muy buen lugar Porque lo que arrendaron Fue lo que era Antes una funeraria Diagonal A la biblioteca José Félix De Restrepo De la sociedad De mejoras públicas Entonces Empezamos ahí Luego nos fuimos A otra parte Simón González Y Gustavo Restrepo Y algunos otros Plantearon la idea De reabrir otra parte Que era un viejo sueño Nuestro Simón González Hijo de Fernando Hijo de Fernando El amigo De la barracuda De ojos verdes Y lágrimas azules Que algunos De nuestra edad Recuerdan Y otros No saben De qué estamos hablando Pero era un personaje Muy especial Que fue intendente De San Andrés Y gobernador De San Andrés Y utilizó los símbolos Fue como el mocus De nuestra infancia Simón Y Gustavo Restrepo Y Y Y un nieto De Fernando Lucas González Y Ernesto Ochoa Moreno Plantearon la idea De reabrir otra parte Y nosotros Nos fuimos todos Para allá A decir En que ayudamos El escarmelita Ese es un carmelita Suelto Y nos fuimos para allá Y pues Abrimos otra parte Yo estuve ahí Desde el principio Aún sigo colaborando En otra parte En la terminación ¿A usted le tocó La apertura De lo que es otra parte Hoy en día? Yo fui el primer presidente De otra parte Ah Antes era simplemente La casa Y nadie iba allá A nada La casa estaba cerrada ¿Por qué lo convirtieron En centro cultural? La casa estaba cerrada Y con la ayuda De la alcaldía Y de la familia Y de algunos otros Lo volvimos un centro cultural Muy fuerte Muy vigente Y hoy Está terminando Un proyecto muy especial Con un teatro Y una biblioteca Ese espacio Estará abierto El 16 de febrero Esa es mi vinculación Hoy con otra parte Terminar ese proyecto Que es un proyecto Que ayudaron a financiar Varias fuerzas El área metropolitana La alcaldía Envigado Y ahora Últimamente La gobernación De Altioquia Está haciendo Un aporte importante Es un proyecto De 13 mil millones De pesos Y me fui A trabajar En Fiesta del Libro Yo fui El director académico El productor De Fiesta del Libro Y luego Me fui al Pablo Tobón En el Pablo Tobón No hicimos mucho En realidad La gente cree Que hicimos mucho Pero es que Esa joya Es tan bella Que uno le pasaba Un trapito Y brillaba Desde muy lejos Pero Venga un momentico Que es que aquí También se puede diferir Es que no solamente Se trata de intervenciones Precisamente O infraestructura O llevar arte y cultura Sino también abrir Espacios de ciudad Y ahí en esos lunes De ciudad Que a usted le tocó Todo ese proceso Se han dado También hay procesos De intervención En la ciudad De darle la vocería A los ciudadanos De conocer Lo que está pasando En la ciudad Y eso también Es intervenir bastante En no solamente En la zona Sino en la ciudad De Medellín No sea tan modesto Es que lo que este hombre Hizo es que Siempre hemos Siempre la ciudad Ha entrado al Pablo Tobón Él la sacó Él sacó al Pablo Tobón Para afuera Para la calle Sí Se lo dio Para la plazoleta Imagínese Esa es la conclusión Yo les voy a contar Entonces muy rápido Qué fue lo que hicimos Abrimos una reja El Pablo Tobón Tenía vigilancia Y decimos que no tuviera Vigilancia El Pablo Tobón Tenía reja Y decimos que no tuviera reja Y decidimos que el Pablo Tobón Estaba en la calle Nos tomamos una glorieta Que era para carros Y la volvimos La glorieta de la vida Que era para seres humanos Hicimos una zona de extensión Nos volvimos amigos Y nos volvimos Habitantes de calle Y logramos hacer Una cosa muy bella Porque extendimos El Pablo Tobón Hasta la playa Pusimos 900 metros Cuadrados de arena Pusimos piscinas Pusimos juegos Sombrillas en el aire Llamamos a los artistas Para que lo intervinieran Y logramos que la playa Que era un sueño De esta ciudad Muy importante Sigue siéndolo Y hay que seguir Manteniéndolo Y volviéndolo a agitar Se convirtiera En una prioridad La playa Es el eje transversal De la ciudad Lo que hay debajo Es la quebrada Lo primero que hicimos Fue pintar de azul Toda esa calle Porque teníamos Que dejar la memoria De que ahí estaba el agua Y rememorar A todos A Anel Rodríguez A Laureano A Joaquín María Bravo A Luis Fernando Arbeláez A todos los que habían pensado Ese proyecto Que se ha pensado mil veces Y plantear Que es necesario Devolverle La quebrada Madre Esta ciudad Era el valle de Aná No era el valle de Aburrá Y Aná es la quebrada Que hoy conocemos Como Santa Elena La quebrada de Aná Llega al río Donde llega la quebrada Iguaná Desde el occidente Y ese es el lugar Donde el río Se vuelve río Porque era tan pequeño El cauce del río Que no se consideraba río antes Y el valle Es el valle de Aná Porque realmente Lo que tenemos Es un cañón estrechito Que se ensancha En esas dos cuencas De Iguaná y Aná Y ahí es donde se vuelve Lo que conocemos Como la tacita Pero bueno Estuve ahí en el Pablo Y del Pablo Me fui con fama Muy feliz A este edificio Del que ya hablamos Que es el claustro Y bueno ¿Qué es lo que está pasando Ahora en el claustro Hombre Sergio? Cuéntenos Luis Estamos planteando Un sueño muy bonito Con socios estratégicos Y muy poderosos Invitamos a los actores De esta ciudad A los que están ahí viviendo Indudablemente el centro Entonces con tres actores Los que viven el centro Los que hacen que el centro viva Y los que viven en el centro Esos tres actores ¿Cuáles son? Los que viven el centro Los que viven el centro Los que viven en el centro Los que viven en el centro Y los que hacen que el centro viva Uno puede ser uno, dos o tres Ya sé usted porque pensaba Que era filósofo el hombre Ya todo, todo es de sentido No dijo que es ingeniero mecánico Yo en realidad no soy ingeniero No me gradué Pero estudié siete meses de ingeniería Y me divertí mucho con las maquinitas Entonces con esos actores Estamos pensando Que el centro de Medellín Tiene en ese lugar Que nosotros llamamos San Ignacio Y lo delimitamos Sin volverle eso Una pared, un límite Desde la avenida oriental Hasta la 37 Que es la casa de la memoria Y desde San Juan Hasta la playa Como un espacio Donde cuando uno traza eso En un mapa Luis, uno se sorprende Ahí están los claustros de Antioquia Está el claustro de Confama Está el claustro de San Ignacio Que es el Paraninfo Está el claustro de la presentación Donde hay un mural decano Muy importante Que hoy es la Policía Nacional Está el claustro de San Antonio En el Parque de San Antonio Que es un edificio muy importante Patrimonio Nacional Está el claustro De las hermanas de los pobres En San Juan O el asilo Mi Casa Está el claustro De la normal de señoritas Está el claustro Del sufragio en Boston Y está el viejo claustro De la escuela de derecho De la universidad Cuando uno Cuando uno mira Esos claustros Uno dice Aquí está la memoria De la ciudad Pero están los teatros De Antioquia Está el Pablo Tobón Está Jitte Teatro Está el Trueque Está Elemental Teatro Está el Matacandelas Está el Pequeño Teatro El Porfirio Arbajacov Está el Teatro Popular De Medellín Es decir Ahí están Los actores teatrales Está el archivo de la ciudad El archivo histórico El archivo histórico De Medellín Está indudablemente La educación En Antioquia El Porfirio Arbajacov El Porfirio Arbajacov En el sótano De las torres de Bomboná O torre Marco Fidel Suárez Que es un barrio En altura Hecho por el maestro Eduardo Arango Todavía está vivo Que para mí Es el mejor edificio De vivienda Que se ha construido En Medellín Con una planta libre Segundo y tercer Piso de servicios Ahí está el Estado Nacional Está la dirección De parques nacionales Estaba funcionando O funciona la Javiera Londoño Esa es la antigua Escuela de Derecho El Javiera O la Javiera Yo no me voy a meter En el debate Los que dicen Que es el colegio Dicen el Javiera Y los que dicen Que es la institución educativa Es la Javiera La Javiera Pero en ese debate Yo no me pienso meter Pero era la antigua Escuela de Derecho Incluso A mí me anima mucho Una cosa bella Y es que Fernando González A quien admiro Y he leído toda la vida Se graduó Bueno Lo echaron del colegio San Ignacio De ahí donde yo trabajo Y que es el claustro Con fama Se fue a estudiar Al bachillerato En la Universidad de Antioquia Que es en el Paso de Cervantes Media cuadrita arriba Y terminó Estudiando Derecho En la Escuela de Derecho De la Universidad Entonces él es como El personaje de ese barrio León de Greif Que era su socio En un proyecto Que llamaba Panida Que era una revista De intelectuales Que lo resume muy bien León de Greif En los Panidas Éramos 13 13 Para ellos preguntaban Si se decía Panidas O Panidas Pues él Yo lo he oído decir De las dos formas Yo lo he oído decir De las dos maneras Depende si interpretamos Si viene el dios Pan O si es una palabra Que ellos inventaron Pero bueno León de Greif Comandó un movimiento Insurgente Que duró como Un fin de semana Que se levantaron Contra las estructuras Conservadoras Ahí en la plazuela De San Ignacio Que en ese entonces Se llamaba Plaza De los Estudiantes ¿Plaza de qué? De los Estudiantes Ajá Entonces nada Estamos trabajando Y nos conseguimos Unos socios magníficos Pero magníficos Y es cierta la anécdota Según la cual Fernando González Escribió una tesis Que se llamaba El derecho a no obedecer Y no se le aceptaron Ese título Entonces él le cambió El título Por otro muy pomposo Una tesis Hacemos el título Una tesis Una tesis No le aceptaron La tesis de grado Y le dijeron Que la razón por la que No le adaptaban Era el título Y él dijo ¿Es solo el título? Sí Pues le arrancó la pasta Y le puso con la pizera Una tesis Y así se graduó Y ahí se la recibieron Y ahí se la recibieron Pero venga Quedamos pendientes De una tarea Tenemos muy buen contexto De los lugares Tenemos muy buen contexto De los lugares Pero también habíamos planteado Ahora don Luis Alirio Antes cuando dijimos Que teníamos pendiente El cafecito Y saber un poquito más De Sergio también Es que Es bien curioso Que aquí en la plazuela De San Ignacio Y estas edificaciones Que tienen más de 200 años Casi que milagrosamente Se han salvado De ser derribadas Del paso del tiempo Realmente son de las pocas Que se han conservado Y que se mantienen A partir de procesos De restauración Y sobre todo Más que las restauraciones físicas Que todavía se mantienen Vigentes No solamente en la memoria Sino que son utilizadas Para diferentes procesos Sociales, culturales, académicos En la ciudad ¿Qué es lo que hace Diferente a este espacio Para que sobrevivan Y no tantos Otros edificaciones Lugares Referentes históricos Y arquitectónicos De la ciudad Que no han contado Con la misma suerte Bueno, muchas Muchas respuestas Para esa pregunta Pero voy a tratar De responderla rápido Ese lugar Es un conjunto Patrimonial declarado Lo que se llaman BIC Viene de interés Cultural y públicos De la nación Entonces No está declarado El claustro No está declarada La iglesia No está declarado El paranifo Ni declarada La plaza Están declarados En su conjunto Como tal Cada uno tiene Una ficha propia Pero la declaración Es una sola Ese trabajo Se lo debemos Muy fuertemente A personajes Como Clemencia Wolf Que hizo un trabajo Muy especial A la universidad Antioquia Algunos otros actores Eso ayuda hoy A que ese bien Se conserve Lo conserva también Quienes lo ocupan La universidad Antioquia Ha conservado De manera importante El paranifo La iglesia Su iglesia Y los jesuitas Hasta el 2005 Tuvieron el claustro De ese momento De los jesuitas Y ahora de confama Y ellos decidieron Vender el claustro Pero no a cualquiera Se lo vendían Hay una vieja historia Que Luis Alirio conoce Que es la de la lechuga Que es la custodia De los jesuitas Que es la joya Más importante Que hay en Colombia Cuando los jesuitas Deciden vender la lechuga La llaman la lechuga Porque la colección De esmeraldas Más grande del mundo Está puesta En esa custodia Que es donde Se guardan las hostias En un altar Ellos deciden venderla Pero se la venden Al Banco de la República Con escritura pública Para que el Banco de la República La conserve La plata La lechuga La usan Los jesuitas Para una cosa Que es el programa Para la paz La lechuga Nuestra Es el claustro Los jesuitas La venden Se la venden A confama Para que lo conserve Y la plata Del claustro Con fama Lo utilizan Para el proyecto De fe y culturas Que hoy Lo dirige El padre Pacho de Rus Con fama Lo compra Lo convierte En un lugar Donde hoy Se dictan Más de 418 cursos Donde está el centro De servicios Más importante De confama Y donde confama Tiene puesta Su futuro Porque ahí vamos A construir En ese edificio Un proyecto Que será El nuevo centro Cultural de confama Que será El claustro confama Tendremos Espacios para el cine Para el teatro Galerías de arte Tendremos una biblioteca Con todas las características Incluyendo Instrumentoteca Que es como una biblioteca Donde uno va a prestar En vez de un instrumento musical Un libro Y es un lugar De tránsito De la ciudad Hoy Por esas puertas Entran y salen Por la otra puerta Gente que no va a hacer Nada adentro O hay gente Que vive en el centro Y va a solearse Al mediodía En uno de esos patios Y nadie te pregunta Para dónde vas O abrime el bolso O a qué venís Puedes entrar Y transitar Las puertas Están abiertas Y eso es muy importante Y ese proyecto Hoy En este nuevo Momento de confama Dirigido por David Escobar Se asocia Con Argos Y pro Antioquia En una idea Que es ese proyecto De San Ignacio Y casi que la apertura De ese proyecto Es esto que llamamos San Ignacio Teatro y Música En esa lógica Lo quisimos hacer Con un planteamiento Y es Los teatreros Se mantuvieron Siempre en el centro Cuando muchos se fueron Hagámosles un homenaje Pero venga Entonces hagamos aquí Negocios Que yo ya vi Que usted está muy emocionado Y lo mejor del programa No sé qué decir Contar con los televidentes Con esos invitados Como usted O verle la cara A Don Luis Alirio Calle Disfrutando de esas historias Esta que se saborea Entonces para que se puedan Saborear tranquilos Vamos a dejar Que estas actividades Las contemos Bien desmenuzaditas En el siguiente segmento ¿Les parece Don Luis? Claro Entonces vámonos a mensajes Institucionales Y ya seguimos aquí En Parigüeleando con Vos Estás viendo Parigüeleando con Vos San Ignacio Teatro y Música Claustro con fama De eso estamos conversando Esta tarde aquí En Parigüeleando con Vos Con Sergio Restrepo El responsable del claustro Con fama Sergio Bueno ¿Qué es exactamente San Ignacio Teatro y Música? ¿Y cómo se va a nutrir Medellín? ¿Eso es un programa? ¿Una estrategia? ¿Eso es qué? ¿Un proyecto? Bueno ¿Con esas denominaciones técnicas Que hay de este tipo de cosas? Bueno Lo primero es que no le quisimos Poner nombre Con adjetivos No se llama festival No se llama programa No se llama temporada No se llama muestra Es San Ignacio Ese es el nombre Y el apellido es Teatro y Música Vamos a hacerle un homenaje A esos teatros Que están ahí Y quisimos traer Las mejores compañías De teatro Abrazados Y en sociedad Con el festival De teatro de Manizales Que está cumpliendo 50 años Y que el día Del teatro latinoamericano Se decidió que fuera El 8 de octubre Que es el día de fundación Del festival de teatro de Manizales Que como dato histórico Es el festival de teatro Más antiguo de América Entonces se decidió Que esa fecha Por Iberescena Y por algunos otros Fuera el día del teatro Entonces con el director Del teatro Del festival de teatro de Manizales Que es Octavio Arbeláez Construimos una curaduría Para un proyecto de teatro Que sucede en muy pocos días Del 10 al 15 de octubre Tenemos más de 100 artistas Tenemos 11 compañías Tenemos 7 países En una idea De que podamos ver La música y el teatro En el escenario propio Que tiene la música y el teatro Que es el centro de Medellín Eso que hoy llamamos centro de Medellín Es el Medellín de siempre Cuando no había crecido Esto que llamamos Medellín Ese era el Medellín Y de alguna manera Cuando alguien está En un barrio de Medellín O está en un lugar de Antioquí Y se voy para Medellín Vas para el centro Claro Voy a bajar a Medellín Pero esto es Manrique Voy a bajar al centro Ese Medellín Es el Medellín de siempre El lugar de origen Y ese homenaje Le pusimos una apuesta De traer los mejores grupos Va a estar El mejor director De teatro de América Latina Que es un muchacho muy joven Que es Calderón Que viene de Uruguay Va a estar La Saranda Va a estar Complot Va a estar Mala Hierba Vamos a tener un grupo inmenso De teatro aéreo Y danza y música aérea Que van a estar flotando A más de 30 metros de altura En el Parque del Bicentenario El día 15 Y estamos jugando A que ese espacio Se convierta En un experimento ¿Qué pasa Si llevamos El teatro internacional Nacional A los teatros de Medellín Pero qué pasa también Si lo sacamos a la calle? Sergio Pero esto también tiene Además relacionado con el tema Un componente académico Que obviamente está ligado Entonces ese componente académico Aquí nos hablan De una uruguaya Mariela Gotuso Cuéntenos un poquito Primero ¿Por qué componente académico? Porque era necesario Pensar en esto No solamente dejarlo En el disfrute como tal Del teatro Sino llevarle ahí también Hay una cosa muy bella Que vamos a hacer Y es un taller de vestuario Resulta que el teatro Lo que llamamos teatro Tiene un montón de estructuras Entonces está La escritura O la dramaturgia Está la dirección Está la escenografía Está la técnica Está la dramaturgia alumínica Que ustedes lo viven a diario Es contar con la luz Pintar con la luz Dibujar con la luz Y eso tiene una estructura dramática Y logramos hacer que un momento Con la música O la iluminación O el color Sea más dramático O menos dramático Que otro Y uno de esos es El vestuario Entonces vamos a traer Una de las grandes escenógrafas Y directoras de vestuario De teatros Para que edite un taller Con los de la ciudad Pero quienes van a entrar Cuéntenos el taller El contenido Pero también la gente Quien puede acceder El taller va a estar En La Pascasia Y se pueden inscribir En San Ignacio Teatro y Música En la página Se pueden inscribir Y estamos invitando De manera dirigida Pero está abierto Si alguien quiere participar A las personas Que hacen vestuarios Para teatro Los del Mata Candelas Los del Pequeño Teatro Los de Hora 25 Etcétera Y tenemos unos cupos También para las academias Que trabajan El tema de vestuario PB La colegiatura Y los que están trabajando En el tema de moda Y en el contenido temático Que uno no se alcanzaría Como a imaginar Es un taller práctico En el cual ellos Van a construir vestuarios Desde una historia planteada Y el final del taller Es una pequeña exposición De lo que se construyó ahí ¿Cuál es el propósito De esto de San Ignacio Teatro y Música? El propósito es que Fundar un certamen Que se haga regularmente ¿O...? La ambición es que esto Se convierta En un momento De teatro y música En la ciudad Un october cultural Que en octubre Además de la cerveza Que nos gusta tomarnos Nos podamos tomar Una buena canción O nos podamos tomar Una buena obra de teatro Y que nos la tomemos En el escenario propio Para el teatro y la música Que es el centro de Medellín Venga, pero le cuento No sé ¿Usted quiere de pronto Agregar algo Sobre este proceso? Sobre esta actividad? O si quiere al final Más bien del programa Reiteramos para invitar A los televidentes Como usted Aquí hay otras cosas Don Luis Salir Yo tengo una curiosidad Ah, bueno, cuéntenos Antes de por qué Para que avancemos ¿Estos qué días? ¿Qué días se va a hacer? Del 10 al 15 de octubre Del 10 al 15 Del 10 Porque es que el sábado 13 Hay una serie de cosas Con nombres llamativos ¿Qué le quedó sonando Don Luis? Sopa loca Y ese es muy especial Angelitos empantanados Y hay una que se llama Don Alirio Ah, con razón Yo sí sabía Don Luis, vea Lo tengo, vea Me lo pillé Yo sabía Venga, yo le cuento Qué es eso Que es que es muy chévere Sopa loca Es un grupo francés De música de calle Muy premiado En festivales internacionales Muy fuerte Pero lo quisimos traer Por una cosa muy especial Y es que Sopa loca Está inspirada En la música colombiana ¿Ah, sí? Y ellos así lo plantean Y ellos hacen De nuestra cumbia De eso que Puerto Candelaria O Juancho Valencia Llama cumbia rebelde Hacen música callejera francesa Entonces un grupo De teatro y música Que toca en la calle Que va a estar caminando Seguro se van a montar El tranvía O van a estar caminando Por las calles Inspirados en nosotros Esos dos De Angelito Empantanados Y Don Alirio Van a estar en un programa Que a usted le va a gustar Nosotros lo hacemos Todos los domingos Un programa que ama Ponte Salsa en domingo Con una emisora de salsa De esta ciudad La más importante de salsa Que tiene este país Y quisimos hacerle Un homenaje A un señor que ama Andrés Caicedo Que va a estar de cumpleaños Este mes Entonces Andrés Caicedo Vivió un momento Muy importante en Cali En el que la literatura El cine Y la música Tuvieron un gran esplendor En el cine Se llamó a Cali Caliwood En ese momento Y ahí estaban Mayolo Y varia gente En la literatura En la literatura Caicedo Marcó un punto Muy importante Y en la música La salsa Se tomó el país Desde Cali Desde las ferias de Cali Entonces vamos a hacer Una cosa que ama Agústate que te están velando Agústate que te están velando Es una frase De Richie Ray Bobby Cruz Que la toma Andrés Caicedo Y la utiliza en un libro Que se llama Que viva la música Y que viva la música Que es una de las obras De la literatura colombiana Se vuelve muy importante Sobre todo Entre los jóvenes A mí se me antoja Que Caicedo Gonzalo Arango Chaparro Maviedo Algunos autores Que tienen un diálogo Muy fuerte con los jóvenes Se vuelven unas puertas Muy grandes Para la literatura Mucha gente Entra por ahí Al mundo de la lectura Y lo que vamos a hacer Es que vamos a juntar A Latina Estéreo A la mejor orquesta De salsa de este país Que es la Mamba Negra Al Matacandelas Con Angelitos Empantanados Y el atravesado Y vamos a juntar A un personaje Que colecciona discos De acetato Las que llamaba León de Grey Las lunas negras Que son los discos De acetatos Que giran Para hacerse llenas Cuando la aguja Las toca Y esas lunas negras Van a estar ahí Tocándonos Las mejores canciones De la salsa Que el festival O la feria de Cali Le dieron al país Don Luis Alirio ¿Sabe por qué Le estaba preguntando Si de pronto Querían saber algo más Sobre ese tema En particular Porque es que aquí también Queremos abordar Otros procesos Que se están llevando A cabo aquí En el claustro Y son procesos Relacionados Con inclusión social Son temas muy bonitos Hay dos Si quieres Vamos a hacer Uno por uno Tejiendo historias Y las guaymas Bueno Les cuento Ese es muy bonito ¿Con cuál va a iniciar? ¿Con cuál? Con tejiendo historias Con tejiendo historias Tejiendo historias Es uno de los tres costureros Que hay en el claustro Hay tres costureros Uno De las personas Que hacen los cursos En el claustro Ese es muy bello Tiene una memoria Y una historia El segundo Es tejiendo historias Que son hombres Que se juntaron a tejer Al principio eran tres Y tejían Y hoy son 28 Todos hombres Provienen de un lugar Que les recomiendo Que lo inviten aquí Al programa Y vayan a ese lugar Que se llama La Casa La Casa era un antiguo lugar Que se llamaba Cabinas Es una casa hermosísima En Maracaibo Una cuadra abajo De la avenida oriental Y es un lugar Donde la población En su mayoría Es gay Y son absolutamente inclusivos Yo he ido allá Con mis hijos Allá Grandes escritores Y escritoras Han lanzado sus libros Etcétera Y ellos se van a tejer Al claustro Cada semana Incluso nos tejieron La plazuela una vez Vistieron los árboles Colgaron piezas Sobre las fachadas Etcétera Y el tercer Costurero Que a mí me gusta mucho Son las guerreras Del centro Hermosísimos Son mujeres En ejercicio de prostitución Desde 21 años Hasta 69 Que surgen De un proceso De una obra de teatro Que apoyó Y colaboró Y ayudó a montar El museo de Antioquia Con esas mujeres Del entorno Y de ahí nació Una cosa Que se ha venido Al claustro Y lo recibimos Felices A tejer cada semana Y esas mujeres Han creado Un proyecto Muy especial Ahí Desde ese momento En que se juntan Para la obra de teatro Que se llamó Nadie sabe Quién soy yo Que la destacó La revista Arteria Y Arcadia Como la mejor obra Escénica En el 2017 Ese es el de Costura Me preguntaste Por las Guamas Las Guamas No es un proyecto Nuestro Como estos otros Dos no son nuestros Los hospedamos Y les abrimos la puerta Las Guamas Es un proyecto De hombres Y mujeres feministas Y nos gustan mucho Tienen una discusión abierta Una discusión Permanente Han estado En la plazuela Varias veces Y las Guamas Se convierte En una conversación Sobre eso De ser mujer Que nos gusta mucho Y es que además Porque los dos temas Que confluyen ahí Son no contradictorios Contradictorios Más bien a estas alturas Ya todo se complementa Son feministas Y nuevas masculinidades Porque no hablamos Un poquito de eso De nuevas masculinidades Hay de alguna manera Un tema que es el género Nosotros nacemos Con una condición física Corporal Pero eso no quiere decir Que nuestra condición física Nos tenga que determinar Entonces Podemos tener gustos diversos Lo que llamamos Ciudadanías diversas Y esas ciudadanías Son muy complejas Cada vez se diversifican más Y nos hacen más Entretenida la vida Y ahí hay un ejercicio Es que siempre nos han hablado Del feminismo Y hay una figura En la discusión Que entra ahí La masculinidad Porque lo contrario Al feminismo No tiene que ser el machismo Pero son las nuevas masculinidades Es las nuevas formas Yo puedo hacer mis oficios Yo puedo cuidar a mis hijos Yo puedo ser el que cocina En mi casa Yo puedo desear a otro hombre O yo puedo desear a otro hombre Y a otra mujer O yo puedo ser mujer En un cuerpo de un hombre O puedo transformar El cuerpo del hombre O puedo transformar La biología Del cuerpo del hombre Entonces hay unas realidades Que se vuelven muy complejas Y muy atractivas Y hacen la vida Más maravillosa Bien, esto es Parigüeleando con Voz Y estamos conversando Sobre San Ignacio Teatro y Música Un proyecto bien interesante Que tenemos Acá en Medellín Particularmente en el centro Gracias al liderazgo Del claustro con fama En cabeza de este hombre Sergio Restrepo Ya seguimos Parigüeleando con Voz Estás viendo Parigüeleando con Voz Bien, continuamos Aquí en Parigüeleando con Voz Con este tema De San Ignacio Teatro y Música Y yo le quiero preguntar Sergio A ver Esto lo está impulsando Principalmente con fama Con qué aliados A ver Por ejemplo La alcaldía de Medellín Se vincula De pronto Por medio De la gerencia del centro Y ese programa tan bacano Que se llama Camina para el centro Qué bueno que lo mencionas Luis Realmente esto no es posible Si no nos aliamos Indudablemente Ese centro Tiene un administrador Que lo elegimos todos Es nuestro alcalde Y ese alcalde Nombró a una mujer Que es Pilar Belilla En la gerencia del centro Ese proyecto Ha acompañado Una alianza De la que nosotros Somos uno De muchos De más de 70 Y yo me atrevo A decir que es la alianza Público-privada Más grande Que hoy hay en la ciudad Y se llama Alianza por el centro Así es Esa alianza La hemos firmado En una carta de amor Por el centro de Medellín En la que hemos participado Todos La firmó el alcalde La firmaron Los grupos económicos Recientemente La firmó Argos Y ProAntioquia Que son nuestros socios En este proyecto Pero la han firmado Los bares Los teatros Los lugares De internet La han firmado Los conjuntos residenciales Las asociaciones De vecinos Y eso nos parece Maravilloso Y esa alianza Nos ha permitido Soñarnos juntos Para mí Para mí que suceda Una cosa Como caminar Para el centro Que es muy grande Luis Tres veces al año Ya vamos Para tercer año Y suceda En una relación En la que no tiene Que mediar Un contrato económico Y ni siquiera Alguien ha exigido Radicalmente Que le pongan El logo Uno mira Los afiches De caminar Para el centro Y nadie tiene El logo Y una entidad Como la alcaldía O Confama O la Universidad Antioquia Está al ladito De una asociación De vecinos En igualdad Porque somos iguales Y eso es maravilloso Indudablemente Esto es una alianza Público-privada En este particularmente Hay unos patrocinadores De varias empresas Antioqueñas Pero la alianza Está planteada En una zona De la ciudad Una zona Que no se puede quedar ahí Que tiene que ser Emulada y repetida Que nosotros Lo llamamos San Ignacio Y jugamos a que Tiene un tema De teatro ahora En reconocimiento De esos teatros Pero la plaza Es de la ciudad Y la administra La ciudad La alcaldía Está como un socio Fundamental Por supuesto Las empresas privadas Están ahí Y los vecinos Están ahí Esto no podría ser posible Si no está El Pablo Tobón O si no está El Matacandelas O si no está La Pascasia O cualquiera De estos lugares Que habitan Este espacio Y lo hacen Una realidad Sergio Pero aquí también Y perdón que utilice El pero Aquí es fundamental No solamente hablar De la alianza Público-privada Sino también De un tema De corresponsabilidad Que no vincula Solamente deberes Sino también Del disfrute En este caso Porque si nosotros Como ciudadanos No nos apropiamos No disfrutamos Y no visitamos Y no somos Los transeúntes Y los espectadores De todo lo que está sucediendo Aquí Obviamente Esto no vale la pena Entonces aquí ¿Qué es lo que tenemos Que hacer como ciudadanos Y también desde las instituciones Invitarlos para Venga Póngase en las pilas A disfrutar Sí Ahí hay una apuesta Indudable Y es que Hay que ir al centro De Medellín Hay que ir a teatro Pocas cosas Forman más en la vida Que ir a teatro Y hay que pagarle La boleta al teatro Aquí van a haber Boletas desde mil pesos O sea El que no puede pagarse La vamos a subsidiar Y es de Confama Vamos a hacer un esfuerzo Esto es teatro a mil Y hay compañías De teatro Del más alto nivel Del más alto costo En Manizales Esa misma compañía Puede valer 20 veces O 30 veces eso Pero la misma boleta De ese mismo grupo Sin que sea una mejor silla U otra silla Porque no vamos a numerar Las sillas Para nosotros Los ciudadanos Van a ser iguales El que hace un esfuerzo Para pagar los mil pesos Que se gana un salario mínimo Dos salarios mínimos O menos Y el que paga 35 mil pesos Por la boleta Porque gana más Esa persona Va a ocupar la silla Que pueda Según el orden de llegada Entonces vamos a hacer Una apuesta muy grande Pero hay que pensarnos Que el subsidio De la boleta Es una cosa importante Incluso Si nos toca Dar la boleta Gratuita A quien la necesita Lo vamos a hacer No le vamos a pedir A un niño De un hogar infantil De protección De sus derechos Y de restablecimiento De sus derechos Pues que pague una boleta Porque no lo tiene La vamos a subsidiar Y lo vamos a llevar Y lo vamos a transportar Pero al que puede pagar La boleta Páguenla Páguenla Porque es necesario Y lo que hace Que vivan Los museos Los teatros Las editoriales Los escritores Los artistas en general Los productores Y los asociados A este mundo Somos nosotros El público Aquí ya estamos Las empresas Con fama está ahí Argos está ahí Pro Antioquia está ahí ASEP está ahí Está puesto Cristal con Jeff Están puestos Postobón Estamos todos Pero nos falta Un contribuyente Que es el que paga La boleta Saque los mil pesitos Bájese el billete Bájese ese billete De mil pesos O de esa moneda De mil pesos Ojalá un gaitán Pero también El que puede pagar Páguela de 35 Y hagamos una apuesta Y juguemos a que Vamos a teatro Y por supuesto Caminá para el centro Pues hombre Llegamos al final Y pues finalmente ¿Cuál es como el mensaje? O yo creo que ya Lo acaba de dar Pues para que la gente Se apropie De este proyecto San Ignacio Teatro y Música ¿Cuál debe ser La actitud De todos Los que habitamos Esta ciudad? Voy a ser muy fuerte En lo que voy a decir Pero no se pierda El centro Que el que está perdiendo Es usted Lo mejor que está sucediendo Esta ciudad Sucede en el centro Allá está yendo Un millón Doscientas mil personas Usted ya está yendo Deje el afán Y quédese Si va a estudiar allá Si va a trabajar allá Hacer una vuelta allá Saque el rato Y se va a un lugar de salsa A tomarse una cerveza A la mejor colección de música Que hay en el centro de Medellín Antillana Está ahí En Diógenes En la playa Váyase al Matacandelas A ver una obra de teatro Váyase al pequeño Váyase al parque El periodista A conversar con la gente Váyase a caminar Dese un regalito A usted mismo Invite a alguien A su novia A su exnovia A su pareja A su esposa A su hijo A su mamá Y juegue A ese ir a Medellín Baje a Medellín Que es el centro Luis Alirio Sergio Sergio Restrepo Responsable Del claustro Con fama Y ahora líder De este proyecto San Ignacio Teatro y Música Gracias por venir Hombre Parigüeleando Con vos Vuelva Y los invito A que vayan Si quieren Hacemos un programa De Parigüeleando Desde allá La mejor terraza Del centro de la ciudad Está ahí en el claustro Se las presto Ya la directora Escuchó Que lo va a apuntar Allá Y lo tendrá en cuenta Si señor Y nosotros también Vamos a tener en cuenta Esas recomendaciones De los televidentes Que todos los días Nos acompañan A Parigüelear En las tardes De Telemedellín Bueno Por eso acaba El programa Don Luis Alirio Pero ya Seguimos Parigüeleando Todos los días De cuatro a cinco Feliz fin de semana Para todos Nos volvemos a ver El lunes Porque es todos los días Como dice Andrés Cuatro de la tarde Parigüeleando Con Voz Telemedellín Siempre Con Voz Con Voz Subtitulado Subtitulado